¿Qué necesito estar conmigo? 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 Eres el mayor y la unión Y levantarnos de la suerte Es la mano del Señor Eres el mayor y la unión Y levantarnos de la suerte Es la mano del Señor Y el mayor y la unión No hay nadie como Dios No hay nadie como Dios Y levantarnos de la suerte No hay nadie como Dios No hay nadie como Dios Eres el mayor y la unión Eres el mayor y la unión Y la unión Y la unión Y levantarnos de la suerte Es la mano del Señor Eres el mayor y la unión Y levantarnos de la suerte Es la mano del Señor Amén. 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 Cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, aleluya. Así que mi amado joven, usted ha decidido, aleluya, estar en este caminar y le es bueno, dice el Señor, aleluya. Antes de que vengan esos días, manos, gloria al Señor. Así que mi amado joven, vamos a seguir alabando en esta tarde al Señor. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre? Gloria al Señor. Como que el calorcito los tuviese un poco apagados, aleluya. ¿Quién vive, joven? Vivo. Dice la Escritura, ¿verdad? Que ellos son los fuertes, aleluya. Que en la juventud está, aleluya, esas fuerzas, gloria al Señor. Como las del búfalo, aleluya. Yo así lo quiero creer, gloria al Señor. Así que ¿quién vive? Vivo. Y a su nombre. Y a su pueblo. Gloria al Señor. Aleluya. 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 expresa a los jóvenes expresa lo que hay en lo más profundo de tu corazón, aleluya dígale al Señor ese agradecimiento que hay en su vida de mi alma para ti más de tu mi vida me diste de esperanza y hasta aquel momento mi alma residió un gozo inconfarable aleluya un gozo tan sufrir que solamente puede llenarnos aleluya y al paso de los años que nacido nacido cuando fue de nuestra felicidad aleluya de mi felicidad vamos a decirle juntamente que no hay en lo más profundo que no hay en lo más profundo cantos de aleluya cantos de aleluya no hay en lo más profundo Amén. 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 Señor, muchas son las cosas, que nos ha bajado, aleluya, hasta el día de hoy. Señor, muchas son las cosas, que nos ha bajado, aleluya, hasta el día de hoy. Señor, muchas son las cosas, que nos ha bajado, aleluya. Ten confianza en el Señor, aleluya, que Él hará todas las cosas. Dice también, mi amor hermano, a Timoteo, ninguno tenga en poco su juventud, aleluya. Si nos dice, ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en pureza, aleluya. Así que mi amor hermano, joven, aleluya, que tú estás aquí, no tengas en poca tu juventud, aleluya. ¿Por qué? Porque tu juventud, aleluya, tu vida vale mucho para el Señor, aleluya. Así que, vamos a seguir alabando a nuestro Dios, aleluya. Amén. 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 por tierra amor 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 antes de esa noche mi vida era magra por donde era paz mi vida era negra las guanillas los ciegos que en un día amado y este es un abrigo tu me levantaste y a mí me destruí solo me perdiste el que yo te pague amor por amor el que yo me perdiste en el que yo tu me levantaste amor por amor Señor Jesús, eres de quien me hallaste, ser y todo me amabas a hoy. Fue este sacrificio, quien por hoy me pagaste, no me lo jamás. Fue este sacrificio, quien por hoy me pagaste, ser y todo me pagaste, ser y todo me pagaste, ser y todo me pagaste. Fue este sacrificio, quien por hoy me pagaste, ser y todo me pagaste. Fue este sacrificio, quien por hoy me pagaste, ser y todo me pagaste. Fue este sacrificio, quien por hoy me pagaste. Fue este sacrificio, quien por hoy me pagaste. Fue este sacrificio, quien por hoy me pagaste. Amén. 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 grupo, gloria, aleluya, háganme llegar esa cédula para que no se pase, amén, gloria a Dios, así que, mi amados hermanos, vamos a seguir gozándonos en esta tarde, aleluya, yo sé que es un poco de calor, pero vamos a seguir gozándonos con el Rey de Reyes y Señor de señores, aleluya, gloria al Señor, así que para aquellos, verdad, que están aquí por primera o segunda vez, aleluya, esta es de la manera, verdad, que nosotros tratamos de servirle a nuestro Dios y de gozarnos en su presencia, aleluya, así que, dos are here for the first or second time, aleluya, we're here to worship the Lord, aleluya, and this is the way we do it, so we get our results in our heart, aleluya, and we always plan to to see that the Holy Spirit comes to our heart, aleluya, and you can do things, aleluya, you can't imagine, aleluya, in your life, so we're here, not just to where it's our time, we're here to give the honor and the glory to Jesus Christ, aleluya. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Aleluya, aleluya! 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 ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! de muchos, le alabaré aleluya alabaré al Señor con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos, grandes son las obras del Señor, buscadas dice de todos los que la quieren así que mejor hermanos, si usted quiere buscarle en esta tarde dice el Señor, ahí está el aleluya, para que lo encuentres gloria al Señor, así que vamos a seguir alabando y escuchando a nuestro Señor, aleluya en esta tarde cantaré al Señor por siempre, su descanso poder, cantaré al Señor por siempre su descanso poder, cantaré al Señor a la mar, que lo perseguiría y de este caballo echó a la mar echó a la mar que lo perseguiría y de este caballo echó a la mar echó a la mar tocando el paraón echó a la mar que lo perseguiría y de este caballo echó a la mar echó a la mar echó a la mar que lo perseguiría y de este caballo que lo perseguiría echó a la mar que lo perseguiría y de este caballo Y yo le alabaré, mi padre es Dios, y le alabaré, mi padre es Dios, y yo le falto, mi padre es Dios, y le encantaré. Y yo alabaré, los carros de Faraón. La 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 Los alegrados del Señor me esperaba Los alegrados del Señor me saca lleno Los alegrados del Señor me esperaba Porque hay que ser el sueño Con el amor de él Y por Dios no es el Señor No me puedo más Los alegrados del Señor me saca lleno Los alegrados del Señor me esperaba Los alegrados del Señor me saca lleno Los alegrados del Señor me esperaba Porque hay que ser el sueño Poderos no creer Y por Dios no es el Señor No me puedo más Porque hay que ser el sueño Poderos no creer Y por Dios no es el Señor Sobre todo mal ¿Qué es Dios lo libre? ¿Cuántos libres salen de esta cara? ¡Aleluya! 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 Ya ha llegado el momento de alabar su nombre. Ya ha llegado el momento de alabar su nombre. Ya ha llegado el momento, ya ha llegado el momento, ya ha llegado el momento, ya ha llegado el momento de alabar su voz. Ya ha llegado el momento, ya ha llegado el momento, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, alabar su nombre, alabar su nombre, Jesús es el rey. Ya ha llegado el momento, ya ha llegado el momento de alabar su nombre. Ya ha llegado el momento de alabar su nombre, alabar su nombre, alabar su nombre, alabar su nombre, Jesús es el rey. ¡Gracias! 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 a seguir gozándonos con el rey de reyes y señor de señores amén, o ya se cansaron gloria a Dios creo que traen una estrofa más, aleluya, gloria al señor para seguirnos gozando mi hermano, aleluya, como que los miro medio tensos ahí en su lugar así que mi hermano mi hermano joven, si dice la alabanza que nos hizo libres aleluya, amén amén gloria al señor, si él nos hizo libres para que le sirviéramos, le exaltáramos aleluya, así que esas escaleras del pecado ya fueron rotas, gloria al señor, así que no lo tengan atado ahí en ese lugar donde usted está, aleluya si usted siente el deseo, aleluya y aleluya, no puede más, aleluya, con ese gozo del señor usted puede salir de su banca, aleluya y danzar para la presencia de nuestro señor Jesús a un hombre de poder a un hombre de poder si tú lo conoces jálmame joven escucha lo que dice así es si usted se ayuda a vencer Jesús me llama él y después se va el viento su gloria es más que es más igual su amor nunca deja de ser solamente de él que en él puedo yo confiar oh sí señor su gloria su gloria su gloria es más que el viento su amor nunca deja de ser que el viento en el pueblo no lo cae que el viento no lo crees que el viento a un hombre de poder a un hombre de poder a un hombre de poder que el viento y a un hombre de poder que el viento no lo crees ¡Gracias! 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 ¿Qué deseamos para nuestros hermanos? Músicos, hermanos. ¡Gracias! 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 De igual manera, mis hermanos hermanos, vamos a cambiar el orden del servicio. Vamos a pasar a los cantos por iglesias. ¡Gracias! Y como les mencionaba anteriormente, si trae alguno un canto! ¡Gracias! ¡Gracias! el Señor, individual o en grupo por iglesia hágaselo saber a nuestro hermano Josué, aleluya que es el que va a llevar, aleluya, los cantos en esta tarde, que es el hermano Josué, hermanos, que el Señor lo bendiga y a cada uno de ustedes que el Señor los bendiga de igual manera, aleluya así que mostramos aquí, vamos a recibir a nuestro hermano Josué, hermanos y Dios los bendiga a cada uno de ustedes ¿Pueden sentarse?